Bueno, por nada, igual hay un barco de guste... ¿Sarrera en Galdetu? Bueno, Galdetu... ¿Galdetu de su? Sí, sí. ¿Qué son mis bailan de los crementos? ¿Qué son mis bailan de los crementos? ¿Qué son mis bailas? Tak, ¿sí? Digo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.